Dentro de la tarea del módulo 5, una de las actuaciones que se piden es visitar la escena que tiene el grupo IDEA en este servidor que aparece aquí. Si pulsamos sobre ella, accedemos a la página del servidor y en ella vemos identificado aquí que aparece el grupo de investigación IDEA, aparece el repositorio de la alacena y aquí cómo acceder a la alacena. Aparece información de quiénes somos, los miembros del grupo, publicaciones, investigaciones, formación de posgrado, producciones, congresos, etc. A nosotros la parte que nos va a interesar es esta que viene aquí en la que indica accede a la alacena, esta parte que identificamos aquí. Si accedemos a esa alacena por ramas del conocimiento, por ejemplo, vemos que podemos acceder por arte humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales o ciencias jurídicas. Nosotros, por ejemplo, vamos a acceder por la parte de ciencias directamente y aquí aparecen las secuencias de aprendizaje que están contenidas dentro de esta rama. Vamos a visitar cualquiera de ellas, todas más o menos siguen una misma distribución. Por ejemplo, vamos a acceder a esta que indica aquí, aprende por problemas. Esta que está aquí arriba. Si accedemos a esa secuencia, aprende por problemas, pues en esa secuencia vemos los datos generales de identificación. Esto es, pues el departamento que la tiene creado, la asignatura a la que se dirige, el curso, la ratio de alumnos, asignatura, etc. Entonces, ahora la visita a la secuencia la podemos hacer de dos formas. Bien a través de este enlace o bien en la zona que aparece más abajo. En esta zona aparece la secuencia, por ejemplo, en esta hay una presentación de contenido, se hacen unas prácticas grupales. De las prácticas grupales se lleva a una práctica por pareja y hay en ella un trabajo autónomo en el que se puede secuenciar. Hay una descripción de la secuencia, de cómo es esa secuencia que podemos observar aquí, esa descripción. Y también hay unas tablas que identifican qué recursos se utilizan, las tareas y los roles que tiene cada uno de los miembros que vaya a participar en la secuencia. Y por supuesto está la secuencia en forma de ramas que vamos siguiendo una tras otra. Esto sería un ejemplo de secuencia. Como decía antes, a través de este enlace también se puede ver esa secuencia. En este caso, la secuencia la vemos en forma de libro y el contenido es igual que el del anterior. Vemos aquí la presentación de la secuencia. Si pasamos la página, observamos que viene lo mismo con los datos de generar identificación, un resumen, el gráfico de la secuencia. Si pasamos página, viene la descripción de la secuencia, la tabla de actividad de la secuencia y el árbol que veíamos anteriormente. Esto es lo que os debe de servir de referencia a la hora de lo que os marcaban en la tarea del módulo 5.